Bueno, pues llegamos al punto donde tenemos que ir. ¿Dónde está ya, muchachas? Allá estamos. Para la mano alcanzo, viejo. ¿Dónde está? A la vez. Ahí están. Ya, cancha, tomo venaya. Así que puedes decir, no nos pases. Y nosotros no te metemos así, sangre. Puchica, vos, cancha. Qué cagada, vos. Sí, la verdad, qué cagada, hermano. Oh, su madre. Pero ya uno con coraje, ya no sienten ustedes como siempre. Ya no sienten uno con coraje. Mira, pues, cancha. No vais a tomar mala decisión. Yo sé que ahorita, pues, está derrotado. Va, quiera, no, está derrotado. ¿Por qué razón? Porque la novia ya le dio la oportunidad de que sí, que eso lo es, que no sé qué. Pero ya ahorita que lo vio seriamente, ahorita sí ya como que estaba, ay, no tiene bien sus pensamientos. Entonces, ahorita lo que tienes que hacer vos, cancha, ir a presentarte atrás de ella para que vea. Sí, como dice el cancha, dan ganas, dan ganas, dan ganas, dan ganas, dan ganas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hasta ya, hasta miren usted, vamos a enfocar un poco. Mira, mira. Mira, cómo está. Madre, esto sí ya de una vez. Vos, cancha. O sea que esos moretones que tenía aquí, era paja de su prima, entonces. Nunca le he dicho chupones, yo y todavía mentirosa, me daba bien, me pajeaba, me decía que era su prima, miraba, y después así con su padre venía a ver si me decía que era su prima. ¿Cuál te digo que un chupón con un palicón es muy ignorante? Sí, porque el pistón casi te deja marcar a las uñas, así, ven. No, a veces es un chupón que tenía ahí. Y decía que de la prima. Primero le digo la prima, de hoy tiene una hormiga. Sí. O sea, men, yo. ¿Cómo es que habla mi prima, men? Y está silencio, donde se pone el verdurero es allá, miren. Que por acá, en esta ruta, aquí le ha caído un lado atrás. ¿Por qué razón? Porque como aquí, pues, las personas transitan, como que hay casas. Y pues, donde quiera hay casas, y pues, si quiera o no, pues, uno pasa pues un callejón y pues, más o menos. ¿Qué va a ser? No sé si que te vas a quedar aquí, con los brazos. No, tiene que ir a enfrentarse. Porque, imagínate de que... ¿Por qué le está haciendo eso a la chica? Sí, que le va a decir en la cara. ¿Disculpan las personas o qué? Sí, cabal. Tiene que ir a hablar con la chica. Espérate, espérate, tranquilizate, canche. Vamos a ir, pero despacio. No, hombre, tranquilizate. Tranquilizate, pues. Agarra la onda. Así suave, así como cuate. Tranquilizate, pues. No, no seas... Te vas a llevar a barrio, vas a ocupar. Párate de la manera, no se arruin, escucha. Párate de la manera, no se arruin. Vamos a ir, a ver. Aganchémonos. Bueno, vamos a ir, a ver, vamos a aganchar un poco, porque no podemos ir a enfrentar. Espérate, espérate, van a hacer esto. Aquí vi, a ver hasta dónde llega. Espérate. Vamos a enfocar un poco aquí. Puchica, esos pantones, ¿para qué onda, no? ¿Dónde está esa cosa, pues? Ahí está, mío. ¿Qué va? ¿No? ¿Eh? ¿Qué se queda? ¿Sí? ¿Qué se queda? ¿Qué se queda? ¿Qué? ¿Qué se debería de corazón? ¿Qué? 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 No, no sirve mucha huya. Yo no me doy cuenta. Este, mira, pues. Ahorita, el canche, lo que tiene que ser. Ir a enfrentarse, está bien, no hay ningún problema. Pero todo, que ellos hablen, no se vayan a meter ustedes todavía, que ellos vayan a hablar, que el canche y la cheli, porque esos son sus peos de ellos. Entonces, ustedes... Quedamos aquí mejor. No, estaría bueno, pero ya, está bien que yo les llamaría también. Para que así que arregle solo él mejor. Sí, porque nadie puede meter en la relación de alguien. ¿Y qué tal se van a agarrar la pura reata? Es como que yo estuviera peleando con mi esposa y nadie puede meterse. No puede ser. Cada quien está en su relación. Su pareja. Sí. Su pareja de uno, nadie tiene que meter. No. Para que vaya solo él mejor. Pero, ¿y qué tal se van a agarrar la pura reata con el pato? No, porque ahí va el bar. El hermano sí tiene... Es que mira, mira, no son casacas. Ahí hay personas, mira. Vienen a traerse un zumbito, tranquilito, mira. Porque va a ir a solo él a hablar. Miren, no son pajas. Aquí, las pajas no hay. Sí, cállense. Voy a hablar con el canche que se tranquilice. No le hablan. Anda, no pasa nada. Vamos a ir a ver hasta dónde llega. Bueno. Vos, canche, tranquilízate vos. Ahorita van a ir a arreglar los asuntos. Pero estaría bien que vos te aprendes con ellos. De que aquellos no se tienen que meter en tu relación. ¿Qué opinas vos, Boris? Sí, yo sí lo voy a acompañar. Yo no sé que tal vez que le voy a poner el brinco. Sí, porque, ¿qué tal le remanga? Aquí va acompañada también. Yo no lo voy a arreglar. Aquí lo son mates, mala onda. Acá, el tipo no tiene la culpa. Me imagino que no sabe nada. Igual le está quemando el rancho, igual que el canche le está pasando. Entonces, la que tiene la culpa es la Chele. Sí, porque está más de todo ilusionando al canche. Y está como de más. Más de todo a los dos. Hombre, pero esas sillas. Es que así como es, tienes que agarrar la onda, pues. Y centrar su sentimiento. A qué persona, si quiere, bueno. En este caso, mira al canche que está haciendo lata. A ver qué cosa no le hizo al canche, vos. Yo me voy a ir a salir, mira vos. Ya está descarada, pega la cara. Es que yo lo miraba al canche, vos. Por eso dicen que mucho no es bueno de que vos estés comiendo junto o en el mismo plato. ¿Por qué razón? Porque yo me doy cuenta con el canche. A veces vamos en el carro. Que esas chupetas, ¿cómo se llaman? Esas dulces. Que lo chupa al canche. Después lo chupa la Chele. Después lo chupa al canche. Como que no va de la misma saliva. Entonces, para mí no está bien. Y piensas te dicen, ay, ay, muy duro. Entonces, no está bien. ¿Qué es? Ustedes, caramba, mira cómo está la casa. Y voy a poder llegar a la casa donde mi papá o mi nieto. Mira cómo está. A la vez. Castellasta, mire. Oh, su madre. Ya, mira. Y en tu carro, papá. Ahí sí que en tu carro. Sí, sí, me. Yo no en el medio. Hoy sí me desengañé, mira. Hoy sí me desengañé. De que sí me está viendo la cara de pendejo. Sí, mojo. Vuela, chucha. Y ahí fue el caballero. Pero sí que a fin no está aquí. Se dio cuenta con sus propietarios que no eran paja. O sea, que vos tenías dududita. Que no estabas tranquilito. Pero nunca te entró en la cabeza de que algo. Bueno, a mí se me ponía a dudar bastante porque yo no le tenía la misma confianza desde que tenía los chupones. Yo no le tenía la misma confianza. Porque uno ya la confianza ya no se los da igual. Porque imagínate que tenía chupones, ya uno quedaba pensativo. Y cuando lo miraba con otros chupones, yo ni en cuenta. Y yo se cuento que me dijera de su primo, yo no se lo creí. Y mirar que cuando la deje que pedía permiso, a mí nunca me decía nada. Nunca me decía, fíjese que yo no voy a llegar. Nunca me dijo nada, nunca me comentaba. Y ya uno quedaba pensativo también. Cuidado nada, pucha. Está bonito de peña. Dale. Ya vos. ¿Qué rayos de huevo? Bueno, yo creo que no me está. Antes de sacar, no me dejaste de que. ¿Cómo están ahí vos? Para la mierda. ¿Para qué onda, vagón? No, 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 no. Pero fácil hablar formal, no. No, 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 no. Hombre, formal, no, no. Qué mala onda, tío. Cuidado nada, mamá. Pucha. Toma de quiero, ¿no? Tení que tener algo que comer. Con la madre, mira, porra. Qué bien que sabía, tío, yo.